Buenos días, lectura continua de El Quijote de la Mancha, capítulo 114, que trata de la aventura que más pesadumbre dio a Don Quijote, de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La mujer de Don Antonio Moreno cuenta la historia que recibió grandísimo contento de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado, así enamorada de su belleza como de su descripción, porque en lo uno y en lo otro era extremada la morisca y toda la gente de la ciudad, como a campana tanida, venían a verla. Dijo Don Quijote a Don Antonio que el parecer que habían tomado en la libertad de Don Gregorio no era bueno, porque tenía más de peligroso que de conveniente y que sería mejor que le pusiesen a él en verbería con sus armas y cabellos, que él les sacaría a pesar de todo el amorismo como había hecho Don Gaiferos a su esposa Melisín Centra. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, oyendo esto, que el señor Don Gaiferos sacó a sus esposas de tierra firme y la llevó a Francia por tierra firme, pero aquí, si acaso sacamos a Don Gregorio, no tenemos por dónde traerle a España, pues está la mar en medio. Para todo hay remedio, si no es para la muerte, respondió Don Quijote, pues llegando el barco a la marina, nos podremos embarcar en él, aunque todo el mundo lo impidiera. Muy bien, lo pinta y facilita vuestra merced, dijo Sancho, pero el dicho al hecho hay gran trecho, y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas. Don Antonio dijo que si el renegado no saliese bien el caso, se tomaría el despediente de que el gran Don Quijote pasase en verbería. De ahí, a dos días partió el renegado en un lejero barco de seis extremos por banda, armado de valentísima chusma, y de ahí, a otros dos se partieron las guerreras a Levante. Habiendo pedido, el general Alvestorey fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de Don Gregorio, en el caso de Ana Phillips. Quedó el besorey de hacerlo así como se lo pedía. Y una mañana saliendo Don Quijote a vaciarse por la playa, armado de todas sus armas, porque como muchas veces decía, ellas eran sus arreos, y su descanso el pelear. Y no se hallaba sin ellas un punto. Vio venir hacia él un caballero, armado a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía ventada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho que podía ser huido a altas voces, encaminando sus razones a Don Quijote, dijo, Insigne caballero, que jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la blanca luna, cuyas en auditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos. En razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu versenilla del toboso, la cual verdad, si tú la confiesas de llano exigusarás tu muerte, y el trabajo que yo he de tomar en dártelo, y si tú, Beliares, y yo te venciere, no quiere otra satisfacción sino que, dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y despieras a tu lugar, por tiempo, de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma, y si tú me vencieres, quedará a tu descripción mi cabeza y serán tuyos los despojos de mis armas y caballos, y basará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio. Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la blanca luna, como de la causa por qué le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió, —Caballero de la blanca luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre docinea, que si visto la hubierades, yo sé que procuraredes no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda, y así no diciendoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto. Con las condiciones que habéis referido, acepto vuestro desafío, y luego porque no se pase el día que traéis determinado, y solo excepto de las condiciones, la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni que tales sean. Con las mías me contento, tales cuales ellas son. Tomad, pues, la parte del campo, que quisieredes, que yo haré lo mismo. Y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. Habían descubierto de la ciudad al caballero de la blanca luna, y lechóselo al visorrey que estaba hablando con Don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por Don Antonio Moreno, o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con Don Antonio y con otros muchos caballeros que le acompañaban. A tiempo, cuando Don Quijote volvía las riendas a Rocinante para tomar del campo lo necesario. Viendo, pues, el visorrey que daba los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio, preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improviso batalla. El caballero de la blanca luna respondió que era precedencia de hermosura, y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a Don Quijote, con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entre ambas partes. Llegóse el visorrey a Don Antonio y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la blanca luna, o si era alguna burla que querían hacer a Don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo verplejo al visorrey en si les dejaría o no pasar adelante en la batalla. Pero, no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo, señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor Don Quijote está en sus trece, y vuestra merced, el de la blanca luna, en sus catorce, a la mano de Dios, y dense. Agradeció el de la blanca luna, con corteses y discretas razones al visorrey, la licencia que se les daba. Y Don Quijote hizo lo mismo, el cual encomendándose al cielo de todo corazón y a su dulcinía, como tenía de costumbre, al comenzar de las batallas que se les ofrecía. Tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y sin tocar trompeta, ni otro instrumento bélico que les diese señal de arrimiter. Volvieron entrambos a un mismo punto las riendas a sus caballos, y como era más lejero, el de la blanca luna, llegó a Don Quijote a dos tercios andados de la carrera, y ahí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito que dio con Rucinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo, Vencidos sois, caballero, y aún muertos si no confisáis las condiciones de nuestro desafío. Don Quijote, molido y atordido, sin alzarse la visera como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo, Dulcinía del Toboso es la más hermosa mujer del mundo. Y yo, el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quedado la honra. Eso no haré yo, por cierto, dijo el de la blanca luna, viva viva en su entereza, la fama de la hermosura de la señora Dulcinía del Toboso, que sólo es muy contento con que el gran Don Quijote se retire a su hogar, un año, o hasta el tiempo, que por mí le fuere mandado como concertamos antes de entrar en esta batalla. Todo esto, oyeron el besorío de Don Quijote con otros muchos que ahí estaban, y oyeron a sí mismo que Don Quijote respondió que como no lo pitiese, cosa que fuesen en perjuicio de Dulcinía. Todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confusión, volvió las riendas el de la blanca luna, y haciendo musura con la cabeza al besorío. Amidio Calupe se entró en la ciudad. Mandó el besorío a Don Quijote, a Don Antonio, que fuese tras él, y que en todas maneras supiese quién era. Levantaron a Don Quijote y descubrieronle el rostro, y hallaronle, sin color, y trasudando. Rocinante de puro malabrado, no se pudo mover. Por entonces Sancho, todo triste, todo avisarado, no sabía qué decirse ni qué hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba. Pasaba en sueños, y que toda aquella máquina era cosa de encantamiento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas estrucidas, las franzas de sus nuevas promesas desechas, como se deshace el humo con el viento. Temía si quedaría o no con trecho racinante. O deslocado su amo. Que no fuera poca aventura, se deslocado quedara. Finalmente, con una silla de manos que mandó traer el besorío, le llevaron a la ciudad. El besorío se volvió. También a ella, con deseo de saber quién fuese el caballero de la blanca luna que, de tan mal talente, había dejado a Don Quijote.